bueno amigos ya entramos en el tercer bloque ahora vamos a cambiar todo el equipo de pesca armamos para pejerrey pesca de embarcado en pejerrey junto amigos la pasamos re bien pescamos bien laguna el cajón en coronel dorrego no Gracias por ver el video 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 Chico, se nos fueron los grandes Y como es que vamos a tener alguna sorpresa Bueno, vamos a almorzar, vamos a almorzar Gracias por ver el video No mejora el video, no, no mejora, pero bueno ¿El de la mañana no está? No, el de la mañana no está, pero bueno, vamos a ver Vamos a esperar un rato más, a ver qué pasa Dale, 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 dale Música, déjalo, dale, doble, dale, dale you Está a 15 centímetros. Muy bien, Cali. Sí, acá está. ¡Ey! ¿Cómo no? Mejoró un poquito el tamaño. Mire, le voy a contar cómo es. Hoy lo mostramos. Hoy lo contamos. Mucho lindo a la mañana temprano. Era borbollón en toda esta zona. Desaparecieron. Un ratito desaparecieron y quedaron todo el pescado chico. Por ahí se cayó. Ahora nos quedamos acá. Le porfiamos. Anduvimos parte de la laguna. Recién ahora se levanta viento. Por ahí ahora empieza a picar. Así que vamos a seguir insistiendo. A ver si todavía nos quedamos dos horitas tenemos. Por ahí agarramos el grande. Está más lindo, Cali. Está mejorando el tamaño. Está mejorando el tamaño. Sí, señor. Sí, sí. Muy lindo pescadito este. Me tuve que poner las pilas porque está pintado aquí y acá. Se me está durmiendo. Sí. Mejora el tamaño. Me parece que... El efecto de la uva. Sí. Vamos por más. Vamos por más. Cómo no. Se fue, ¿qué qué? Se fue. Lamentablemente se fue. Se ve que era un pescadito. No de los mejores, los más grandes, pero interesante. Se ve que era un pescadito. Sí. Sí. de evolución había mejorado se levantó un poquito de viento estamos mejor las condiciones están mejorando vamos seguimos 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 a la carnada que te parece que a liberar bueno tenía un doblete recién estamos esperando no mejoró el tamaño mejoramos en cantidad pero no en no en calidad sigue los chicos recién ahora se levantó el viento si vamos a esperar tenemos esperanza de sacar alguno bueno 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 que tiene un sonajero, en lo cual esto es el llamador del pejerrey. Muy buenas esas boyas, muy buenas esas boyas. Sí, es una boyas que no se consigue muy fácilmente. ¿Quién te la regaló? Esto, el pez gordo. Muy bien, muy bien. Buena boyas con sonajero. Con sonajero, sí. Muy bien. La verdad que me ha dado bastante buenos resultados. Uy, está de labiecito. Sí. Despacito nomás. Ya. ¡Ofa! Bien clavado, eh. Bien clavado, mirá lo que es. Lindo pescadito, mirá. Buen pescado. Sí. Buen pescado, eh. Muy bien, muy bien. Mirá como se quedó. ¿Qué usaste de carnada? ¿Qué está mejor pecando? Plateada. Plateada, sí. Sí, con plateada viva, sí. Plateadita viva, anda muy bien. Muy bien. Anda muy bien, Cali. Ciudadita. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es tu editor? Cuidado, si m global fiéis. T cae en el medio ideal de un taller. Las agarlas. Esto también va a la вин fiscal reserva No es tu poder propulsarte con estimados. Entonces, lit up sus principios. Ah, empezaron los grandes Viste que no nos iba a dejar con las ganas Empezaron los grandecitos Cali, mirá No nos iba a dejar con las ganas Eh, mirá que pescado Qué buen pescado, qué buen pescado Cuidate que hay una fotito ahí Ahí está, espectacular, una más Bajá un poquito que no veo la cara Ahí está, muy bien Buen pescado, mirá que boca Tremendo, eh Muy lindo pescadito Cali La verdad que sí, último momento se están dando Perfecto Bueno Qué tarde quedó, eh La verdad que sí, Cali Una tarde espectacular Bueno, ya estamos partiendo Se ven los borbollones Sí, sí Acá de este lado se veían recién Muchos borbollones Bueno, qué lindo, qué lindo día nos tocó Espectacular Estuvo, lamentablemente, para nosotros Hermoso día Pero para la pesca estuvo un poco inactiva Ustedes lo veían Laguna planchada Planchada Desde la mañana hasta la tarde A gatitas algo de viento Y fue malo para la pesca Ustedes lo saben bien Algo se pescó al principio Algo se pescó al final Con buen pescado Vamos por la revancha Un poquito más adelante Esta laguna tiene muy buen pescado En lo que respecta al día La pasamos re bien Con Quique Nuestro amigo Que con su carnicería Quique Nos provee alimento Todos los fines de semana Y esta vez nos acompañó a pescar Bueno La lancha era de él Así que agradecido a Quique Que no haya llevado La pasamos lindo Mucha gente allí En Laguna lejana Tiene buen pescado Nos faltó un poquito de viento Pero ya vamos a ir más adelante Última pausa Y esta vez nos acompañó a Quique 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 Y esta vez nos acompañó a Quique